Y se lo roba, llancita, como dice, como dice, segundo número, que es boba. Digo que yo siento por ti, a mí es algo normal, yo sé que tú quieres, que te quieras, pero no sea mal. Y es que no está en mí, no está en mí, papi yo soy así, y es que no está en mí, no está en mí, papi yo soy así. Nunca me quisiste, pidiste que no fuera mentira, no juegues conmigo, a mí, a mí. Me duele, me digas que me quiere y no me quiere, no sabes cómo duele, yo no sé qué voy a hacer si tú no estás. Creo que me muero si me faltas tú, con la llancita. Ay, mi carita, ay, mi carucha, ay, con los comentarios yo no cojo lucia. Ay, mi carita, ay, mi carucha, ahora coge Manu, Manu, que eso es lo que se escucha. Me quisiste, pidiste, que no fuera mentira, no juegues conmigo, a mí, a mí, a mí. Me duele, me digas que me quiere y no me quiere, tú no sabes cómo duele, papi yo te quiero y tú lo sabes que es verdad. Siempre conmigo tuya. Esto no es mentira, es la pura realidad. Yo soy tu chiquitica, papi, tú eres mi mitad. No te vayas todavía, quédate un ratico más. Dice, mira, ya, el amor es una mentira, que se convierte en verdad, que te hace vivir la realidad, que no se sabe nada y tú sabes. Tú sabes que siempre Manu 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 lo sabe, con la llancita, que se va, que se va, que se va, que se va, que se va. Tú me hiciste, pidiste, que no fuera mentira, no juegues conmigo, a mí, a mí, a mí. Me duele, me digas que me quiere y no me quiere, tú no sabes cómo duele. Oye, no te metes en eso chiquitica, no te metes en eso chiquitica, que tú no juegues con el Manu Manu. Ni mucho menos por la cita. Y si le dijiste que todo era mentira, yo juegues conmigo, a mí, a mí. Me duele, me digas que me quiere y no me quiere, tú no sabes cómo duele. Mira, mira, tú eres un falte respeto, tú eres un falte respeto. Es la cita con el Manu Manu, el Roja. Esta es la music record. Y se lo da que. Record. Veando tema tenemos record. Comen esto es un poquito. Viste, duele, es un falte respeto. Bueno. 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 Bueno.